Mr. Omi Señor dime por qué, por qué, por qué se fue Me duele el adiós, el último adiós de su muerte Dolor y llanto siento en mi corazón Desde ese día que dijiste adiós Desde aquel momento no tengo tu amor Un día como ayer es imposible hoy Daría lo que fuera por volver a verte Flores en tu tumba reflejan mi suerte Daría lo que fuera por tenerte siempre Te fuiste a este mundo, así tan de repente Nunca te olvidaré En mi corazón vivirás en él para siempre Señor dime por qué, por qué, por qué se fue Me duele el adiós, el último adiós de su muerte No puedo soportar este sufrimiento Mi alma destrozada se quiebra por dentro Ya sé que te perdí, no tienes remedio Te fuiste para siempre y regreso El tiempo pasa lento, hoy que estás ausente Desde que no estás ya cambió mi suerte Quisiera estar contigo, tenerte siempre Te fuiste a este mundo, así tan de repente Ven y corraré Hasta que Dios Nunca te olvidaré Nos vuelva a unir En mi corazón vivirás en él para siempre Como siempre Señor dime por qué Hasta siempre ¿Por qué, por qué se fue? Me duele el adiós, el último adiós de su muerte Hasta siempre